¿Cómo que no se puede uno colar en una caseta de la Feria de Sevilla? Aquí estoy yo, no los conozco de nada, de nada. ¡Uh! Me he colado, gorrón, number one, pa' entro, ponerme media de aquello. Esto es puertas abiertas, tú sabes lo que significan puertas abiertas, pues puertas abiertas. Mi compañero de la televisión saudí, ¿saudí? Sí, señor. Globalización absoluta, universalización de la Feria de Sevilla. Todas las televisiones aquí. Voy a ir a hablar más despacio. Sí, más despacio, no te preocupes. ¿Cómo llegaste tú? ¿A caballo o a camello? No entender. Tan dura no tienes la cara. Voy a venir en WING 474. En alfombra voladora no, alfombra, alfombra no. No. Carmen, Carmen, ¿va a llover o no va a llover? Yo creo que lloverá a ratos, a ratos seguramente que caerá algún chaparro. No te importa, ¿verdad? No pasa nada. No me ha importado la feria, la lluvia. Buen día hoy. María, María, mira lo que está cayendo. María, qué alegría. Un chaparrón, chaparrón. Yo no me quise mojar. Qué lindo. Yo ya la hice el año que cayó lo mismo. Entre el chaparrón, la rana, siempre llamando al agua. ¿Te llamas Mohamed? ¿Cómo sabes? ¿Sí? De famoso en mi país. Pues lo mismo nos mojamos, Mohamed. Muy gracioso. Que no nos llueva mucho, un poquito también refresca. Pero que desearle lo mejor para la feria 2010. La duquesa no te pregunto por ella, pero está joven. Está en casa. Yo estuve... Está muy bien. Cada día más joven. ¿Cómo lo sabe? Nos va a enterrar a todos, Carmen. A todos. Además, que nos agota. Yo te voy a hacer una pregunta. Dímele. ¿Dónde puedo encontrar la pantoja? La pantoja que no viene este año, no. ¿Por qué? A mí me importa un pimiento. ¡Qué morro! ¡Cómo jala la tía! Y el Big Bang. ¿Tú por qué sabes que es el Big Bang? María, eres discretita para todo. Por Dios. ¡Qué idiota eres! De nacimiento. Cuéntame, ¿cómo ves el año de la crisis? Pues mira, ha habido una cosa muy curiosa. Ha habido carteles en las casetas en las que ponía. En esta caseta, las gambas no están buenas. La tortilla de papa está de escándalo. Sin caballo, sin nadie que me quiera, sin carro, pero con Manuel, que me lo deja todo. Este no te va a dejar tirar nunca. Este, precisamente. Este. Que la feria de Sevilla es más bonita. Más bonita que tú. Sí. ¿Imposible? ¿Imposible no? Más bonita que yo. ¿Qué? La feria no se debe perder, como ninguna de las costumbres andaluzas. No olvides que esto es el preámbulo de muchísimas fiestas que empiezan a partir de ahora en Andalucía. ¿Por qué no presentas tú el telediario, María? Porque no me creería nadie. ¡Qué preciosa! Y ella no quería. No quería, ¿qué, chiquilla? Venía a la feria. ¿Sevillana, qué tal? ¿Sevillana? Lo mejor nosotros, porque nosotros enseñaron a vosotros el sevillano. Ya se apuntaron al carro. Vamos a verlo, a ver quién puede más. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias!